Un nuevo escenario se abre en Villar de Cañas, Cuenca, en cuanto a la construcción del almacén temporal de residuos nucleares. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha suspendido el decreto del Gobierno regional que ampliaba la zona de especial protección de la Laguna de Elito y que impedía la construcción de este almacén. Pues imagínate el descanso que nos ha quedado, porque es que no había necesidad de hacer una cepa, es que simplemente se hizo la cepa por parar el ATC. Yo confío en la justicia, la justicia ha hecho lo que tiene que hacer, y ahora esto ya es una cadena. Primero uno, ahora otro, ahora de aquí a la Ministra de Agricultura declarar la DIA, la Reglación de Impacto Ambiental, luego el Gobierno Internacional y ya está, el ATC se hace. El Tribunal Supremo ya sentenció el 16 de diciembre suspender la ampliación de la cepa de Elito debido a, según indica el auto, que causaría un perjuicio difícilmente reparable y considera que prevalece preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos. El procedimiento para finalmente comenzar la construcción del ATC continúa. Ahora se seguirán los pasos normales. El Ministerio de Agricultura dará la declaración de impacto ambiental. Eso ya permite que el Ministerio dé la licencia para el emplazamiento. Cuando se termine de presentar toda la documentación solicitada por el Consejo de Seguridad Nuclear, una vez que el Consejo dé el informe favorable a la construcción, ya se podrá dar esa licencia. El apoyo es mayoritario en Villar de Cañas a favor de la llegada del almacén. Le daría mucha vida a todo esto y a la gente joven, los niños que van para arriba y ya podrían decir, tenemos una esperanza de trabajo, lo que antes nada. Lo que tenía que estaría era hecho, no haberlo atrasado de esta mala manera, como lo han hecho. El Gobierno regional está dispuesto a recurrir a la justicia europea para defender la ampliación de la CEPA, ya que considera que hay que proteger el medio ambiente frente a los intereses nucleares. Si esto sigue adelante, nosotros denunciaremos ante la Comisión Europea el incumplimiento de la Directiva Hábitats. Y estamos obligados a trabajar por el medio ambiente y consideramos que una forma de hacerlo es denunciando esta situación ante la Unión Europea, porque la Comisión Europea es garante de la protección de los hábitats en todo el territorio de la Unión y también, lógicamente, en Castilla-La Mancha.